Este juego se parecía algo interesante ¿Alguien se ha visto ahora algún árbol? ¿Alguien? Ah, mira, fuera ya ya ¿Por qué? Estas construcciones y todas raras Oh, genial Una mesa de cartita De cartita de mía La rompela, rompela, rompela Un poco Y ahora tengo una mesa de cartita ¿Cómo es este tipo este juego? Este juego creo que es la séptima maravilla ¿Qué me quedé sin un piquí? ¿Qué te evitas? Caray, es fácil Me caigo a la mapa ¿Por qué pierdo tanta vida? Yo jugué de este juez Así y me encontré algo Muy bueno Muy bueno Ah, no ¿Puedo hacer alianza? Yo tengo tres bloques No Acá se vino toda la gente Y el anuncio publicitario Yenda, de crecimiento Con el anuncio publicitario Ah, era una Lazarse Yenda, de crecimiento Ay, por qué Hay tres blockades Un poco La tol de crecimiento Yenda, deirdi Yenda, de хотя la baby ¿Ed? No, no Oye ¿Por qué me atacas? Tama Te dé tierra Te dé tierra te di mi tierra te di toda mi tierra y me atacas ay no te vas a presentar este video me están apareciendo un montón de anuncios oye que me ataca que me mira que me mira que me mira que me mira oye oye que me mires que me mires pero el cartón esta ah no quiero se me marcho que me enamoran ¿Qué es esto? Este es el tipo que tenía muchas cosas Esas son las que tenía Que tenía muchas cosas Están teniendo un ajo que yo Mejor me voy a buscar baile Peque pa' ¿Pero por qué me atacan? ¿Cócese tu team? Yo cobro mucho No El karma Bueno, así que vamos a dejar Estar dejando el video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y Cinco Y si quieren más rolos Pídanmelo Que yo se los traigo Y adiós Espero que complete los cinco minutos Bueno, así Adiós Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Hola amigos de YouTube Estamos en un nuevo video Hola amigos de YouTube Estamos en un nuevo video Esta vez estamos jugando Minecraft En Roblox Este juego es un juego interesante Hora de romper ¿Alguien sabe dónde está ahora?